La ventana grande casi me mata La ventana grande casi me mata Ya ha movido la ventana grande Tiene NOSA Tiene NOSA que está en balcones afuera Cuidado te dicen los balcones Me quedo aquí Para vosotros ¿Ella está allí en el norte? No estoy seguro ¿Si? No sé, no sé Están en balcones Muerto otro Por escaleras de solarium Solarium escaleras dice Tellezin Se lo echó para atrás No se ponde fue Uy no, no, no la mate Salvo OSA OSA sigue en balcones Está super listo ¿Me mató a mamá? No me mató, los dos últimos en balcones Los dos últimos en balcones Listo, listo En calzones están Hay un jackal por debajo No, eh Sí Sí, se escucha en balcones Incluso tiene toda la risa Alarma de cercanía Tengo un difícil de llegar aquí Perfecto Agujas listas Balcón no se va a dar Sigue, sigue en balcones Balcón no se va a dar Sigue, sigue en balcones Sigue, sigue en balcones What? No, no, no No, no, no Señor, tú, Excelsior, perdón Eso, Excelsior Oiga, casi mi abuel es Weón Pongo barricada Wow Más buena atuso Recargando Me están peñando Cuidado Eh, ya habría Cuidado 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 Eh, tenemos el defuser aquí Dije que es que se mueve Ha sido una rama del árbol Esto va a pinchar un poco Dos últimos arriba al parecer Por cocina Ok Tengo control del defuser yo Más o menos Cocina, solarium, no se Por ahí más o menos Se los pinguearon Agujas listas Eh, biblioteca Es un jackal Un jackal Sí Sí, biblioteca Punto 4 Puede que caigan por principal Muerto uno por principal Falta el jackal Muy buena Yo sigo con el defuser Creo que igual Creo que igual Cuidado Cuidado el fondo Excel Arriba en biblioteca Puede que siga No, bajando por ahí Pero la misma Me quedaba nada de vida Uff 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 Ni lo vi Uff Buena Ah, pero le dio como tres tiros en el abdomen Muerta Mira Tulsi ¿Acá hay alguien? Marica, ¿qué estoy haciendo? Esas Seis Cómoda Há El Otro Un Es Los Están Los Los Filió Conmigo abajo hay uno Ay marica ya esta dentro un piro Esta dentro de la cocina del comedor No se como se llama, del comedor, del comedor Conmigo abajo hay uno El que estaba en cocina ya esta muerto El ultimo estaba conmigo abajo El ultimo estaba detocado entonces Esta justo en pin 3 Esta en pin 3, esta en pin 3 Ya se metió a este pasillo, buena Excelsior Bien, pero las he terminado las 3 Muy bien Excelsior, eso se toca Que controlo, realmente estaba ahí Esto es el primero Ay su puta madre ¿Desde donde? Desde pasillo de piano Prácticamente El Zedax ha sido recuperado El Zedax ha sido recuperado Listo John, ve y planta PUSH MARICON Marita Que punto tan marita Voy a colter esto para que nos proteja PUSH John tiene el defuser tuzo Lo tienes ahí al lado tu Para que lo ayude a plantar Y dejo el drone detrás de objetivo Y dejo el drone detrás de objetivo Ah ya, la tienes ganada Esta botado detrás del antepecho Del mini, del semi muro Espere, espere Y hay otro como en la puerta ahí FES No, no se No se, de pronto fue el drone que vi Es posible que hayan subido No, que mala suerte Me di cuenta que cuando ahí había patrocinado Y vuelo por los aires Y vuelo por los aires Y vuelo por los aires ¡Ay no! ¡Lol! ¡Lol! Voy para el otro lado Si pueden plantar ahí, intentenlo Acá hay una ya Listo Tango localizado ¡Lanzando bote de humo! Capkan conmigo en puerto trasera Acá está Luni, en el pin 5 Rotación de vino ¡Ay marijón! Lo escuché como si estuviera abajo Capkan sigue conmigo acá en trasera ¡Ya! ¡Qué mamacita bendita! ¡Qué mamacita bendita! ¡Ahí hay uno al frente! ¡Otro al frente! ¡Hay uno acá! ¡Hay uno ahí! ¡Otro al frente! ¡Otro al frente! ¡Tápate! ¡Tápate! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Qué buena partida! ¡Las ganas de otra! ¡Démele! ¡Una última ahora sí! ¡Porque fue rápida! ¡Porque fue rápida! ¡Una última ahora sí! ¡Es que estaba yo! ¡Ahora sí porque estábamos ganando! ¡Exacto! ¡Y con el pin y todo! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No vamos a perder la charra! ¿La charra? ¡La chalamarra! ¡No! 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 ¡No!